...la foto oficial, día bonito, día bueno, importante en el club deportivo San Bernardo. Los primeros en posar para la foto son los chicos del equipo Benjamín, bebé. Equipo, bebé. ¡Aplausos! 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 Ahora sí, vamos con los chavales del equipo Prélez-Javí ¿Qué lleváis? ¿Qué lleváis de las manos? A ver, enseñaros Son cromos enseñaros Tenería conduciendo al equipo Prélez-Javí Siempre capitán del fútbol deportivo San Bernardo Senio Vamos con el equipo de Infamil El equipo de Infamil ¡Assado! 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 Turno ahora para el equipo Benjamín A. El equipo Benjamín, Benjamín, Benjamín A. El equipo Benjamín, Benjamín A. Vamos con el equipo Infantil. Turno para la foto de familia Infantil Club Deportivo San Bernardo. Equipo cadete listo, preparado para entrar. Al verde para la fotografía oficial. Adelante, equipo cadete. ¡Un peldaño más arriba! ¡Categoría juvenil! Ya casi completamos el cuadro, la fotografía de esta temporada. ¡Juvenil! ¡El club deportivo San Bernardo, adelante! ¡Juvenil! ¡Gracias! 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 han participado todas las categorías del club deportivo San Bernardo hasta el equipo senior que marcha al vestuario enseguida va a calentar porque suena la nueva jornada de vida con la unidad portuguesa Roteca hoy no, la presentación la presidenta, alcalde y delegada de deportes del ayuntamiento de San Roque Mónica Córdoba, también Alfonso Valdivia también lleva la concejalía de Turismo y muchísimos años, muchísimos años vinculados al club deportivo San Bernardo Mónica Alfonso ahora Mónica Alfonso, muchísimos años ligados a la entidad del club deportivo San Bernardo ¿Qué significa para ti en este momento? Hombre, esto es como estar en casa, ¿no? al final, esta mañana de hecho he estado aquí acompañando al equipo cadiste que está ahí muy animado por este y al final es ver a gente de mi pueblo, ver amigos míos ver al equipo que quiero ver ganar todas las ligas y muchos ánimos a todos también Adrián, felicitarlo por la labor que están haciendo y así que, ¡aún pasas meneros! ¡Aplausos! 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 ¿Qué opinión te merece? Un acto de presentación. También hay muchas peques, líneas del equipo, por ejemplo, a la línea. Sí. Bueno, pues dar las gracias al grupo de los amenados, a la subjetiva del presidente Adrián por invitarnos a este acto. Sé que es muy importante. Hay que poner en valor el trabajo que realizan no solo hoy en este día tan especial, sino los 365 días del año para que esos niños y niñas practiquen el fútbol baser y decirles que van siempre acompañados de sus padres, de sus madres, de sus familias. Ares, a los que también le agradezco el apoyo y desearles una buena temporada 2023-2024. Y bueno, felices fiestas también. Con tantos niños, ya si veis aquí tenemos alrededor de 120-130 niños. Cada vez hay más. Está aumentándolas y estamos muy contentos, la verdad. Desde aquí quería agradecer a la voz que están haciendo todos los monitores del club, que sin ellos la lucha que llevan sería esto imposible. Y desde aquí dar las gracias al ayuntamiento por acompañarnos en este evento y por la ayuda que nos hace. Gracias Adrián Garanda. Un fuerte aplauso para todos. Disfrutad del fútbol. Queda todavía la temporada por delante.